...el éxito en Chile y en toda América. Ellas son Pandora. Mi amiga de la derecha es Maite. Ella es Liliana. Y ella es Isabel. ¡Aplausos! Muy bien, ¿cómo están ustedes? Oye, las veo como cada día más crecidas y más lindas. ¿Ha pasado el tiempo? La última vez que conversamos no tenían amores. Hoy día, ¿están enamoradas o no? Sí, sí estamos. Pero como dirían aquí, estamos pololeando. Ah, pololeando. Sí. ¿Y los novios están lejos? Los pololos. ¿Los pololos? No le digas novios porque después se malinterpreten. Sí, claro. Están lejos, sí. Bastante lejos. Oye, ha sido un año de mucho éxito. 91, 92. En Las Vegas se llevaron tres premios, los más importantes, digamos. Dos. ¿Dos? Dos premios. Nos llevamos el... Ah, yo agregué un tercero en el video. El mejor álbum. El mejor álbum del año y nos llevamos el mejor grupo del año. Nos pasó el video. Sí, el video ahí. Claro, ganó Daniela Romo. Daniela. Y estaba animando, Daniela. Sí. Vamos a recordar un poco, ¿se acuerdan cuando vinieron el año 87 a Viña del Mar? Sí. Vamos a olvidarlo. ¿Cuál fue la canción de éxito en aquel verano, chico? ¡Pero canten! Ah, qué tiempos aquellos. Qué tiempos aquellos, ¿ah? Qué tiempos. Bueno, pero hablemos un poco. El grupo ha tenido un cambio. Las dos hermanas quedan, la prima se fue y llegó Liliana. Aquí estoy. Y Liliana, tú cantabas con el boxeador, claro, el boxeador de la música. Sí, sí, con Mijares. Con Mijares. De coro. ¿Y qué año te incorporaste al grupo? En 89. El 89. El 11 de junio de 89. Y ese mismo año nació esta canción, que fue todo un éxito después, ¿cierto? Hasta ahí nomás, maestro. Bueno, pero hablemos un poco ahora de la brillante trayectoria de... Maestro, el maestro estaba con Oso Cendina. ¿Qué sufrimiento, maestro? No, es que vamos a contar la historia. Sí. Ustedes estaban como recién comenzando su carrera en Chile, ¿cierto? Tenemos dos años de Pandora, pero... Exacto, tenían solamente dos años. Menos, ¿no? 85, 86, 87. Claro, tenían un repertorio como cortito. Entonces abrieron con esta canción que se llama... ¿Cómo te va, mi amor? Ok, vale, no, no, no. Pero después creo... No, pero después creo que incorporaron otra canción y después siguieron con este éxito. No, no, ya, ok. Vamos a contar la historia o no. Ya, cuente la historia usted. Ok. Nosotros venimos a Viña muy nerviosas. Habíamos hablado con muchos artistas que habían venido a Viña y todos te dicen, no, muy bien, pero... Aguas con la Quinta... Aguas es... ¿Cómo dices aguas aquí? Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Eso fue muy mexicano. Este, con la gente de... 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 De la Quinta Vergara, el monstruo, ¿no? Entonces llegamos, cantamos el viernes. Fue el primer día que cantamos, era viernes y domingo. Y el viernes, pues nos fue bien. Sacamos un mariachi, hicimos una mala elección de canciones mexicanas. Sonó... ¿Qué, maestro? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Ok. Ajá. Ok. Entonces... ¿Sigue su voz? Sigue, sigue. Ok. Entonces, muy preocupadas, nerviosas y deprimidas, le hablamos al señor Vodanovich y le dijimos, auxilio, ¿qué hacemos? Porque uno cree que ser artista es muy fácil, llevábamos dos años y ver... Si hoy no sucede, haríamos otra cosa a la que sucedió. Pero aquí el señor Vodanovich y nos da mucho gusto poderlo agradecer, de verdad. En televisión y en tu país. Yo les recomendé una canción. Sí, él nos dijo, ¿saben cuál deben de cantar? Esa. Y nos las hizo cantar tres veces. Tres veces. El señor sabía lo que hacía. Y en ese momento yo dije, porque ustedes lo piden y porque la autoridad así lo ha determinado, antorcha para esta canción. ¡Eso! Bueno, nos unió una gran amistad con estas chiquillas. Nos hemos visto ya en muchas partes y realmente yo les tengo un gran cariño. Nosotros iguales. Sinceramente, ya esa canción, si es un éxito, pasó porque han tenido muchísimos otros. Pero tenemos uno nuevo. ¿Cómo va, maestro? ¡Eso! Yo creo que puede volver a ser un superventa. Pero ahora vamos a ir a...